Con esta pinta, por las ideas que deja mi tinta Con tantos enemigos y coristas Con tanta rabia lista, pa' desembocarle pinta En el noventa, más que artista, en esta vuelta parezco batista A mí me temo un cante de martes en parte De martes a martes, parte, alta, parte, parte, parte Lo harán parte, cerebrarte rico, la quejaste Hemos agarrado, pa' que imparti, cerretarte Con tu subconsciente, caverní colaborando Ando donando clavícula pa' todos los barrios Los tres matrículas, mi abecedario, mi calendario Tampoco horario que pille adereos, el tapario Que sorpresa que expreso, sin esfuerzo, no su diccionario Ya que viene con efectos universitarios Cuarto asalto, y yo no sabía que un banco durara Tampoco ni el asfalto, pero recalco más Contarto, impacto, impacto, salto No esto es para, no esto es bueno, en esto yo digo no tanto Dale suave a ser y que me fundo Y me disculpo, es que vengo de un mundo Donde es como un zumba, cuatro palabras por segundo Párseme de p***, caga lo que piensan Que nací en relámpagos de catatumbo Así que arráncame, que tú ha sacado maniga Metido en mi liga, por más que tú sigas Queriendo no liga, como se supone Ayuda pidan, corran por sus vidas Que en esto derriman, no saben Abrocharse bien los cordones Espero expirar con este don Espero que aspira a tirar tus mentiras Fuera de la pista Que utilizaste, vas hacia mi ira Tiras a parar con los que tiran pa' tener más puista Instala Instagram y traga testa Que te tocó verlear como el más feo de la fiesta No soy un ilustre porque nutro como lastro Y hacer las trajes estratégicamente puestas por los gas Oh s***, tú tendrás más soul twist No tengo más flow, b***h Quítate de en medio, nene, que no te conviene Vete frente al nene, que anda decapitando raperitos Desde el pre, oye mi loco No te vuelvas loco, no hagas tu papel No hagas papelazo loco Con qué hongo, sin papel me dicen loco Soco, toco, disloco, tu coco Si lo toco, coméntame por loco Si ando escribiendo en papel Mi lápiz, mi matiz Te dicen la matriz Aquí ¡Yay! 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 ¡Woo!